Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, jueves, jueves veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Gracias por estar con nosotros en este programa, este programa especial que tenemos para todos ustedes. Nos acompaña una amiga, ya es amiga por supuesto de casa, Elenita Ortega, que todos conocen, especialista en programación neurolingüística e hipnosis clínica, que nos trae un tema muy interesante el día de hoy. Elenita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, el gusto también es mío. Saludos a todos. Qué alegría compartir el programa una vez más. Gracias, Elenita. Hoy no está con nosotros, Leo. Fíjate que anda de viajero y se va al tiempo rapidísimo. Yo le dije aprovecha. Ya va a estar a la mitad del camino. Fíjate qué rápido se pasa el tiempo. Cuando menos te des cuenta ya va a estar otra vez aquí y trabajando además. Así que mandamos un saludo a nuestro querido Leo, que anda por allá por Los Ángeles, California, pero pronto ya estará de regreso con nosotros. Elenita, ¿qué tal el calor? Estamos platicando ahorita antes de iniciar la transmisión que se siente fuerte, ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que ha estado muy cambiante, muy variable el clima. Entonces, de pronto compensa la lluvia o tanto viento que hace, el calorcito. Y eso es lo rico de la Ciudad de México, que tiene un clima, bueno, entre tantas otras cosas, que tiene un clima sumamente loable, es como soportable, rico, ¿no? No es extremo. Entonces, yo me la disfruto mucho. Yo sí siento que hace mucho calor. Fíjate, hace poquito platicaba con una persona de allá del norte y decían, oye, ¿de qué se quejan ustedes? Amanecen a 12, 13 grados. Acá amanecemos a 30 grados. Y dije, no, güey. Imagínate. Imagínate. Eso sí es extremo. Eso es extremo. Claro. Y que sigue el resto del día, cuando verdaderamente es la hora del calor. Sí, porque si amaneces a 30, pues llegas a 40, 40 y tanto, sin bronca, ¿no? Entonces, imagínate. Exactamente. Entonces, no hay que quejarse. La verdad es que, como dice Elena, estamos en la gloria aquí en la ciudad gris y metálica. Pero bueno, padrísimo, autoconfianza, Elenita, vamos a platicar de la autoconfianza, ¿cómo lograrla? Ese es un tema igualmente interesante, ¿no? Porque de repente, pues la autoconfianza no la tenemos desde niños. Pues mira qué interesante. Sería lo ideal, ¿no? Desde ahí crecer con esa afianzada la autoconfianza en ti con esa habilidad, que de hecho es un estado mental y que como toda habilidad, se aprende, se practica y se, vamos, se domina y la haces tuya. Y también es importante destacar que no es un estado constante, o sea, no sientes autoconfianza desde niño y ya toda la vida o el momento que la hayas adquirido. Se debe seguir trabajando constantemente, como cualquier habilidad también. Ah, ok. O sea, ¿es igual como un estado de ánimo? ¿Podemos estar bien a lo mejor con autoconfianza suficiente un mes, dos meses y de repente tener la autoestima baja? Es que va ligado a los eventos, a las experiencias que vas teniendo en la vida y cómo las interpretas y las integras en ti desde la emoción. Por eso es muy importante saber de dónde viene y cómo la puedes hacer parte de ti, insisto, como una habilidad y ya tengas esa capacidad, ¿no? De cualquier experiencia, cualquier estímulo que venga de afuera y pueda penetrar e impactar en tu autoconfianza, tengas la capacidad de recuperarla y saber hacerlo en el momento que lo necesites. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser, no sé, estás dentro de una competencia, ¿no? Y te sientes y estás preparado para la competencia, etcétera. Si de pronto no tienes el resultado que esperas, eso puede impactar, ¿no? En tu autoconfianza, en la confianza en ti mismo. Entonces es importante rescatar y saber, entender la situación y poder darle un cauce que no vaya a debilitar la confianza en ti. Por eso no es un estado constante, va dependiendo de las situaciones que se te van presentando y qué haces con esa situación. Claro. En particular. Oye, yo he escuchado mucho, en el momento que platicábamos de los niños, que lo esencial sería, tú lo dijiste, lo esencial sería que tuviéramos confianza desde chiquillos y sé que es un trabajo mucho de los padres porque a esa edad que estamos como, somos como esponjas, ¿no? Entonces tengo entendido que es desde que uno nace hasta los siete años cuando hay que tener mucho cuidado específico con los niños. Exactamente. Eso ya lo hemos conversado a veces anteriores y es importantísimo seguir recalcándolo. La parte de criar, de guiar, de instruir a un niño, lo común en la sociedad es que se afianza y se señale lo negativo, ¿no? Que eres desordenado, eres descuidado, desobediente, etcétera. Impactando directamente en el autoconcepto, Maru. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate qué confianza puede haber en un niño cuando le están, de alguna manera, señalando algo y sobre todo no se dan como los elementos o los argumentos que te puedan hacer entender por dónde sí. Por ejemplo, cuando quieres corregir a un niño es importante decirle que es un buen niño, tú eres un buen niño. Sin embargo, esa conducta o esa actitud no es la correcta. Podrías hacerlo de tal manera. Ya el niño lo sabe, ok, yo soy un buen niño. Cuando tú le dices a un niño eres desordenado, eres desobediente, o sea, ese poder personal se ve desintegrado. Se empieza a ver como, bueno, pero todo lo hago mal. Y como siempre se está reforzando lo negativo y no se da un reconocimiento a lo que sí está bien en el niño, entonces eso es lo que va guardando. Y esa vocecita también, en la manera como te van corrigiendo, se va creando la voz interior, el diálogo interno. Y si esa voz interior era hostil, sabes, o no era bien conducida desde la firmeza a la cordialidad, entonces hay esas repeticiones inconscientes de lo estás haciendo mal, no eres capaz, etcétera, etcétera. Y eso impacta mucho hacia la persona, no hacia la actitud o al comportamiento. Y eso impacta en la autoconfianza. Por eso si desde niño no estamos teniendo esos lineamientos, es complicado crecer con esta habilidad, esta habilidad, o también esta habilidad de sentirte seguro de ti mismo. Oye, salvo los mejores casos, ¿qué daño le podemos causar a un niño entonces si no le inyectamos esa autoconfianza desde pequeños? ¿Qué puede pasar? Pues en principio está viendo hacia afuera, está viendo la aprobación en los demás, está buscando sentirse integrado, identificado, o que pertenece. Entonces ya ahí no está en sí, no está en la persona misma. Por eso el primer señalamiento para trabajar el autoconocimiento en ustedes, las personas, o la autoconfianza, mejor dicho, es a través del autoconocimiento. Cuando ya tienes la atención hacia ti, en ti, las luces, los reflectores, y saber conocerte tus habilidades, tus virtudes, tus talentos, digamos precisamente eso que ya tienes integrado o que te hace falta, ya vas descubriendo algo. Y justo vas a poder entonces actuar sobre eso. Autoconocimiento y aceptación es muy importante, Maro. Aceptarte en tu estatura, en tu color de piel, en toda la parte física, también en esta parte interna, para que de ahí precisamente hagas las modificaciones necesarias. Necesarias me refiero a lo que tú ya escojas, porque mucho de niños son cuestiones que no escoges. Claro, claro. A cualquier edad, estoy entendiendo entonces, Helenita, que a cualquier edad podemos rectificar precisamente eso de la autoconfianza, porque estás diciendo que hay que conocernos a nosotros mismos, pero se dice fácil. Yo creo que no es cuestión de edad. De repente no nos conocemos, ¿verdad? Por supuesto que no, y te puedes morir sin conocerte. Y aparte no te vas a conocer totalmente. Mira qué misterio y que hay de pronto ese acertijo, ¿no? Es por aquí, es por allá. Soy así, ¿qué pienso? ¿Cómo siento? Y cuando está la atención en ti, esa atención y que puedas hacer precisamente esto de atención selectiva, que puedas entender y ver desde la autoobservación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué podrías hacer para sentirte bien en eso? Y que actúes, Maro, siempre con base en que te estés sintiendo honrado con eso que está pasando. ¿Te estás sintiendo respetado? ¿Te estás respetando tú mismo? ¿O te estás sintiendo amado por ti? ¿Te estás aprobando tú mismo? Entonces esos son elementos que te pueden ir guiando hacia ese autoconocimiento. Entonces, bueno, no es por aquí, no es por allá. Y ese autoconcepto, que también lo he dicho en varias ocasiones y me encanta repetirlo, que es tuyo. Por eso es autoconcepto. No es objetivo que lo dejes en manos afuera de la gente, ¿no? No está en la farmacia, no con el doctor, no con tu maestro, con tus amistades, ni siquiera tu familia. Te corresponde a ti. Por eso a través de ese autoconocimiento puedes saber quién eres, qué te está gustando de ti, qué puedes seguir afianzando, qué puedes integrar o qué modificar. ¿Se pudiera decir que entonces para ir incrementando esa autoconfianza debemos de ir fijándonos en lo que nos gusta de nosotros mismos e irlo alimentando? Por supuesto. Y esto parte de algo muy importante. La percepción que tienes de ti mismo es lo que genera tu propio autoconcepto. La manera como tú te ves a ti es lo que te va a dar la información para tú definirte a ti mismo como tal. Entonces, si esa percepción puede estar distorsionada por lo que escuchas, por lo que te dicen o por lo que de pronto te impacta, ¿no? Desde una crítica, un juicio, etcétera. Entonces, ¿qué autoconcepto tan de otros y no tuyo? ¿Te das cuenta? Entonces, eso te da poder. Es como tomar el control y decir, claro, es mi concepto, me corresponde a mí. En este caso, te corresponde a ti. Y eso te da ya también un parámetro a seguir, ¿no? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te está gustando lo que ves o qué podrías modificar? Claro. Y estamos hablando también entonces de honestidad, porque hay que ser muy honestos para darse cuenta en lo que plaqueamos, en lo que no nos gusta. Claro. Y acusar, como tú dices, lo que sí nos gusta, ¿no? Excelente. Por ejemplo, te consideras una persona que eres muy bueno en la comunicación, te gusta comunicar, ¿no? La comunicación social, etcétera. Entonces, eso afianzar y seguir alimentando para dar siempre tu 100%. Cuando das tu 100% en lo que te apasiona, en lo que te gusta, eso te da confianza también. Pero si ni siquiera sabes que te gusta la comunicación y estás haciendo, no sé, de pronto vendiendo zapatos, si no es lo tuyo, entonces no te estás sintiendo, vamos, en tu terreno, donde te puedes, dentro de esa pasión, te puedes desenvolver y desempeñar con muy buenos resultados. Y aparte te la estás gozando. Te estás sintiendo muy bien con eso que haces, porque te gusta. Claro, claro. Pues fíjate qué interesante, Helenita, porque me atrevo a decir que muchísimas personas que nos conocíamos hace rato, no importa la edad, no sabemos inclusive si estamos haciendo lo que nos gusta. Claro. Eso es un caso tremendo. Es tremendo. Hace poco leía yo un reportaje, hablando nada más de México, me imagino que gran parte del mundo está igual, pero nada más hablando de México, que decía que más del 80% de las personas no está trabajando en lo que le gusta. Fíjate nada más. Es correcto. Y ve la insatisfacción en la cara de las personas. Cuando te dan un servicio, entras a una empresa y ves a tantos empleados, que están como incluso grises, no están viviendo, no lo están disfrutando, no se lo están gozando precisamente. Lo están haciendo de manera robotizada o por inercia o bajo la convicción de tienen que hacer. No lo están eligiendo. Y si no lo eliges, entonces te la estás pasando mal. Claro, claro. Fíjate, eso sin tocar, nada más el tema tan importante, igual de los traslados. Que en el mismo estudio comentaba eso, que bueno, independientemente de que la gente no estaba contenta haciendo lo que le gusta, su trabajo, perdón, los traslados eran abismales. Gente que vive en el norte trabajando en el sur, traslados de por lo menos en promedio de dos horas, de dos a tres horas de traslados de ida y luego dos, tres horas de regreso a casa. Imagínate nada más ese desgaste. Tremendo. Y es que entra mucho en esta parte, Maro, de que la gente piensa que solo hay una opción y que solo es esto. Cuando hay un mundo de posibilidades, y no me refiero al trabajo, me refiero a todo, el que sepas que tú constantemente tienes el poder de elegir, al levantarte, desde que te levantas, ¿qué vas a comer? ¿Cómo te vas a peinar? ¿Cómo te vas a vestir? Así con estas, vamos, esto es clave en tu vida. ¿Qué trabajo escoges? ¿En qué trabajo escoges desempeñarte? ¿En qué ciudad decides vivir? Y también ya lo había dicho aquí un profesor, me encanta su frase que tuve en la universidad, de que no somos árboles, no eres un árbol, te puedes mover. Y cuando te mueves al lugar que tú escoges y estás en esa satisfacción personal de hacer lo que verdaderamente eliges, si te gusta, ya estás viviendo. Y eso nos habla de todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Movernos. Absolutamente todos. Y no importa la edad. Sí, no importa la edad. Moverte de una relación, moverte de un entorno social, moverte de un país, inclusive, que no te está gustando, cómo te está yendo en ese país, por la situación general. Exacto. Exactamente. Y lo dijiste muy bien. A veces les pongo en terapia el ejemplo de qué pasaría si tuvieran una vida paralela, donde sí hicieran todo, sin todas estas, de pronto estas limitantes mismas que te pones, o que te escuchas de afuera, ¿no? De la familia, etcétera. ¿Qué harías? ¿De qué te atreverías a hacer? Y entonces empiezan a surgir un mundo de ideas y de cosas, de decir, wow, ¿y qué es lo que te está limitando para que lo hagas ahora? Claro. Claro. Tú mismo, tu propio alcance, conocer ese norte que tú quieres, y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y ahí es donde puedes poner fin a una relación, donde puedes decir adiós a un trabajo que no te gusta, a un país, a una ciudad, etcétera, hablando del clima, ¿no? Entonces, qué maravilloso que puedas escoger, es tu vida, y eres el protagonista, asume ese rol, y entonces ya vas a empezar, tu mente cambia, las piezas se mueven, y hay muchos comandos que son los que te dan la creatividad, que te dan toda la noción de, wow, cuántas cosas puedes implementar en tu vida, que por temor a qué, ¿no? A la crítica, a creer que no eres capaz, ¿no? Ahí está faltando la autoconfianza, o que va a salir algo mal. Ese es el punto. Eso es lo más común, Leonita, se me viene a la mente, por ejemplo, lo que tú decías, mucha gente trabajando por muchos años, pues en el trabajo que les tocó, porque como tú dices, pues es que no me atrevo, no me atrevo a moverme, no me atrevo a cambiar, entonces el trabajo que me tocó, pues me aguanto al jefe, me aguanto las jornadas, me aguanto lo que me toque, porque qué tal si me corren, en esta época está peor. Me viene igual a la mente la gente que esté ahorita a lo mejor en una relación tóxica, peligrosa inclusive, y que de repente digan, es que qué pasa si me salgo, no tengo dinero, y a dónde me voy, y en qué trabajo, y ese círculo vicioso que te tiene entrampado, ¿no? es correcto, porque te estás limitando en tu pensar, en ese autoconocimiento de saber, wow, yo soy capaz de esto, de esto, de esto, porque me gusta esto, 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 está muy cerradito, es muy, demasiado pequeñito, ¿no? Está esto, está esto, o sea, las opciones son limitadas, cuando empiezas a abrir, y abrir, y abrir, por eso te decía de la vida paralela, ¿qué harías? Que tú eras una vida paralela a esta, en otra dimensión, serías verdaderamente libre, y te das cuenta que aquí estás atado, ¿no? O atada, y que estás como, en la idea de que no hay más, o no podría ser más, o ese miedo, cuando hicimos también tema del miedo, es importante que lo, que lo empieces a desmembrar, a desmenuzar, y a ver, ¿miedo a qué, realmente? Y te pongas el peor escenario, eso también te ayuda mucho, a tener como más parámetros, ¿no? Más ideas, ok, y realmente eres sobre lo que le tenías miedo, y te das cuenta que es otra cosa, o ni siquiera lo tienes, lo tienes claro, ni siquiera está señalado, que es lo que realmente temes, y te das cuenta que eres tú mismo, claro, cerrándote posibilidades y opciones. Ese es como un tip, para la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, ese es un buen tip, entonces, para que vayas ganando confianza, en cualquier situación, empieza a pensar, en qué es lo que puede pasar, ¿no? Cómo desmembrar, el problema, a ver, ¿qué pasa si me salgo del trabajo? Bueno, me quedo sin trabajo, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, pues X, este, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que no encuentre trabajo, y que entonces, pues ponga un changarro de quesadillas, o tenga quesadillas, pero como que empiece uno, a ver los pros y los contras, ¿no? Y ahí es donde, cuando suceden sorpresas, Maru, donde verdaderamente, te puedes hacer, ¿no? Este, económicamente libre, o donde puedes descubrir una, un talento que no, ni siquiera conocías, o que sabías que estaba ahí, estaba dormido, y cosas maravillosas pueden suceder, y que bueno, en otros escenarios, donde no te atreviste, a irte de ese trabajo, que no te gustaba, y, y no te vas, te van, entonces, te separan de la empresa, y ya no tienes opción, cuando decías, desde atrás pudiste haberlo hecho, ¿no? Desde tu propia convicción, de que no era ese lugar. Es cierto, es cierto, y finalmente, no sé si sea, cierto, este pensamiento que dicen, de todos modos, lo que va a suceder, va a acabar por suceder, ¿no? Y qué mejor, porque sucediendo, es donde pudiste encontrar, verdaderamente tu pasión, o esta, esta gloria, de, de que te paguen, por, por algo que no, es un trabajo para ti, o no, representa un esfuerzo, y mira qué mal está concebida, la idea del trabajo, ¿no? Ya tiene una connotación negativa, hasta yo misma lo digo, ¿no? Donde sepas que no estás trabajando, que lo disfrutes tanto, que te paguen por algo, que tú estás, que tú estás realizando, desde tu propio talento, tu pasión, y no requiera de un esfuerzo, como en un trabajo convencional, o no escogido, o conscientemente, y aquí entra la parte importante, de las etiquetas, esto también es un, es una de las grandes opciones, para tener autoconfianza, ¿qué pasa si, si de repente, te subes en un globo aerostático, imaginario, y te sales de la sociedad, en la que estás inmerso, donde hay muchas etiquetas sociales, donde hay conceptos, adjetivos calificativos, ¿no? Tremendos, y te vas al aire, te vas así, observas a todos, como si no pertenecieras, y te desvinculas, de toda la, digamos, también la connotación emocional, o lo que podríamos llamar, en psicología, en desarrollo humano, etcétera, los anclajes emocionales, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta de, de que, de pronto eres, no sé, no eres brillante, en tu trabajo, vamos, no eres brillante, en tu trabajo, eres opaco, entonces, ¿qué pasa? Ya, si alguien te lo dijo, y se la compraste, te produjo una emoción, entonces, ya se quedó en tu mente subconsciente, ¿y qué pasa con eso? Impacto en tu autoconcepto, impacto en tu autoconfianza, si hablamos, entonces, de personas muy delgadas, o personas muy altas, o personas muy blancas, o morenas, o bajas, etcétera, tremendo, son etiquetas, ¿qué tal que te empieces a sentir, único y repetible, desde tu huella digital, tu ADN, honrar la obra del que te haya creado, y sentirte tan especial, como cualquier persona, entonces, desde esas etiquetas, se empiezan también a, a perder poder, sobre ti, se empieza a pulverizar, a desintegrar, y ya no te importa nada, lo que digan, lo que expresen, como lo digan, etcétera, sino lo que tú realmente ya integraste, desde tu parte física, como tu parte interna, y eso entonces, estás creando tu autoconcepto, tu autoconfianza, las etiquetas, no sirven para nada, en este tema, al contrario, ¿cómo nos quitamos las etiquetas, Elementa? Porque como tú dices, tenemos etiquetas desde niños, lo traemos desde el seno familiar, muchas buenas, muchas sin querer impuestas, como tú dices, por los papás, por los tíos, por los primos, por los hermanos, por quien sea, y luego viene la escuela, y luego viene el entorno, de los amigos, y luego viene el entorno familiar, como tú decías, el social, etiquetas por todos lados, o como tú bien dices, por gordito, por flaquito, por alto, por morenito, por latino, por europeo. Siempre va a haber algo que no, siempre hay algo, porque le tiran hasta el feo, y hasta el guapo, y hasta el decir, lo que sea. Es un problema, es un problema ser como eres, para la sociedad. Siempre va a ser. Entonces, no estás en el cuerpo incorrecto, estás en la sociedad incorrecta, me encantó esa frase anónimo, no recuerdo a quién la escuché, pero si te queda, está increíble, ¿no? Porque esta sociedad incorrecta, entonces, entendamos que está, lamentablemente, emocionalmente dañada, porque esto se suscita desde niños. Si tuviste en tu casa, mucho amor, y lo que sea, y en la escuela hubo desaprobación, hubo bullying, hubo lo que sea, bueno, ya hay un descontrol, ¿no? En tu autoconcepto. Entonces, se puede suscitar en cualquier escenario, desde cuando eras niño. Desde ahí, hay que entender a la sociedad, para en lugar de juzgarla, o también etiquetarla como sociedad enferma, verla como una sociedad, pues, que necesita mucha comprensión, e irse a la raíz, para entenderla. Ahora, las etiquetas, lo más importante, ya al saber que existen, hay que cuestionarlas, Mar. Empieza a cuestionarlas. Entre 7 mil millones y más de habitantes en el mundo, ¿realmente la belleza está en, o realmente lo bueno está en? ¿Qué tal definir ese propio concepto, en el que a ti sí te gusta, de tal manera? Entra la aceptación, como te había dicho, desde el autoconocimiento, aceptarte, y lo que sea modificable adelante, lo que esté bajo tu control adelante. Entonces, cuando empiezas a cuestionar, ¿es realmente verdad esto que dice mamá, o es realmente cierto esto que me dijo la nana? Y entonces, dar tu propio veredicto, tu propia interpretación, o tu propia conclusión de esa etiqueta. Y justo ahí es cuando te vas a dar cuenta que no le corresponde a nadie, a nadie, decidir, definir, edificar, ¿no? ¿Quién eres? Eso solamente te corresponde a ti. Y ahí es donde las etiquetas empiezan a perder ese poder, o ese, digamos, ese valor que ejerza en ti, o que tú le puedas dar. No corresponde, no es objetivo. Claro, es lo que te iba a decir, es muy subjetivo hablar de belleza. Por supuesto. pues, ¿quién tiene la última palabra de quién es la belleza? Empezando por la misma gente de la moda y de la mercadotecnia, que es la que dicta, pues, ahora, en esta época, la belleza va a ser talla cero, y las chicas de ojos claros, y etcétera, ¿no? Un estereotipo, pues, completamente muy fabricado. Y que se ha vendido por mucho tiempo. Y que se ha vendido por mucho tiempo. Y que están los problemas, ¿no? Y que están los problemas, precisamente, de las chicas, que entran en la bronca de bullying y todo eso, porque quieren pertenecer a una sociedad ficticia, y, y bueno, además de que tú no eres talla cero, y no pasa nada, que no seas talla cero, ¿no? Tremendo, por supuesto. Y ahí, entonces, entra el tercer punto, que es la comparación, el compararte. Es también nada objetivo, es completamente fuera de, de, vamos, de fondo, no tiene ningún sustento. Al momento de comparar, justamente, no estás honrando esa pieza única de tu creador. No puedes comparar una pieza con otra. Al momento que tú haces un diseño, una descripción, una obra, una creación de lo que sea, es única como tú. Nadie lo va a hacer como tú. Nunca, no existe. Así como la huella digital. Entonces, ¿qué es lo importante? Ocupar ese lugar que ya te corresponde, y eso es la dignidad del ser. Cuando te sientes digno de que ya por el hecho de existir, te corresponde por derecho propio, ¿no? La salud, el bienestar, la alegría, la abundancia, etcétera. Entonces, con esos miedos que se van integrando en el ser humano, precisamente por etiquetas, por comparaciones, por todo ese poder personal con el que ya naciste, se va totalmente debilitando. Cuando empiezas a ver la esencia, verdaderamente lo importante en ti, te das cuenta que nada es objetivo al final. Las etiquetas, las comparaciones, y fíjate qué cruel esto. Al momento que te comparan tus papás o los maestros, que es bien común en las escuelas también, bueno, en mi época súper común, el cuadro de honor, no sé si te acuerdas y todo eso, y si no perteneces, bueno, eres un lúcer. Entonces, date cuenta cómo lo importante es que el hecho de saberte único, irrepetible, etcétera, etcétera, con esas cualidades únicas, no puedes comparar para querer buscar la igualdad o la semejanza en dos piezas completamente diferentes. Entonces, no es objetivo compararte con alguien porque no tienes sus cualidades, sus virtudes, sus talentos. ¿Qué sigue entonces entender de aquí? Voltearte a ver a ti, dónde está ese talento, ese brillo, eso que te apasiona. Cuando haces realmente lo que te apasiona, lo haces en excelencia, no entonces porque todos teníamos que ser ingenieros en la escuela para tener un futuro exitoso, garantizar el ingreso económico. Entonces, te das cuenta de que si había por ahí uno que iba a ser excelente comunicador, otro que iba a ser excelente atleta, otra persona que iba a ser una excelente diseñadora, etcétera, etcétera, qué tragedia meterlos a todos como ingenieros, ¿no crees? Y ahí es donde está, hablamos lo de la frustración generalizada que hay en el ámbito laboral. Claro. Entonces, eso es lo importante, Maro, ser conscientes. Y un tanto, cuánto incongruente también, Elenita, porque leía también que nuestro modelo educativo, por lo pronto, aquí en México y América Latina, dista mucho de otros modelos exitosos como el de Tailandia, por ejemplo. Finlandia. Finlandia, en el que no hemos entendido. Es una maravilla. Pero aparte, déjame decirte que estuvieron peor que México hace 30 años, ¿eh? Qué cosa. Sí, y ahora nos rebasaron completamente. Nos rebasaron en muy poco tiempo. Sí, esto que no hemos comprendido, que primero, bueno, no sabemos aprender, no nos enseñan a aprender. Es correcto. Y otra cosa importante, que no, ¿cómo decirlo? No sabemos, aparte de aprender, no sabemos cómo discernir que hay cosas en las que somos buenos, y no, tú decías ahorita, nosotros podemos ser arquitectos, habrá gente que no tiene aptitudes para los números, para las matemáticas. Totalmente. ¿Y por qué imponérselas tanto y tanto tiempo? Exactamente. Qué pérdida de, de verdad, de tiempo valiosísimo, para verdaderamente estimular, cultivar, desarrollar tu propio talento, tus talentos, que seguro tienes varios. Gente que no le va a entrar a lo mejor un idioma nunca, ¿eh? Exactamente. Tiene que, tiene que estudiar el idioma, y si no pasa el idioma, pues queda trunca, y si queda trunca, pues no puede recibirte, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y así cuántos casos, ¿no? Muchos variantes. Exactamente. Bueno, entonces, ajá. Se etiqueta un maestro, un profesor, al decir, no sabes qué, tú no eres igual a fulano, porque fulano, pues va muy bien, y tú nada más no, no puedes, ¿no? Y lo hace mejor que tú, y etcétera. Entonces, esa comparación, gente, es completamente, no objetiva, no tiene sentido, no tiene un sustento verdaderamente efectivo, que sea efectivo, para tu confianza, para tu seguridad, para tu autoconcepto. ¿Qué es lo importante entonces, Maro? Compararse consigo mismo, con el Maro de hace unos años, con el Maro de hoy, el Maro que quieres ser, esta comparación sí es verdaderamente efectiva. No se vale tampoco compararse para bien y para mal, ¿verdad? Porque también he escuchado mucho eso de que, de vez en cuando voltea para atrás, y ve a otras personas que están peor que tú, ¿se vale? ¿O tampoco es recomendable? Porque nunca vas a tener ni las experiencias, ni los recursos para esa vida que tuvo la otra persona, esa forma como se fue dando, ¿no? Su programación, o como fue integrando sus herramientas, a favor, en contra, etcétera, no es objetivo. Por eso siempre hay que verse en lo individual. No hay nada que comparar de nadie, ni en lo físico, ni en lo interno. No hay manera, aunque seamos humanos, o dime tú, ¿no? O sea, aunque pongas así, no sé, 10 perros, ¿no? De diferente, o de la misma raza, y así igual, 10 plantas, ninguna va a ser igual a la otra nunca. Entonces no hay manera de compararla. Claro. De decir cuál puede ser mejor, o cuál puede ser peor. Eso ya es también muy subjetivo de tu gusto, cuál escoges tú. Sin embargo, entre ellas son únicas en su especie, o son únicas en su, en su raza, igual el ser humano, es único. Aunque seamos tantos, somos únicos, exactamente pieza única. A mí me gusta decir de diseñador, ¿no? Quien nos creó, quien nos formó. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando te comparas contigo, justamente puedes tener mucha información valiosa para lo que quieres desarrollar en ti. Y no con el afán de criticar, como bien lo dijiste, ¿no? De hundir, o de señalar, y de pronto que te vaya a impactar otra vez en la emoción. Todo lo contrario. Ah, bueno, que ya hace 10 años yo no tenía la particularidad de hacer lo que más me gusta, ¿no? Me dedicaba a otras cosas. tú empiezas a ver, y ahora, y sin embargo, todavía tengo mucho más que hacer. Entonces, esa comparación que estás haciendo es para motivarte, para impulsarte. Y es lo que debe, lo que pasa es que lo que te decía, que desde niñitos no era la motivación, el impulso, esa crítica que venía, o esa comparación, o esa forma de corregirnos, iba en contra de lo que era el poder personal. Iba debilitando, 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 porque se afianzaba lo que no. Por eso es importantísimo cambiar la estrategia, la perspectiva, de que pongas y te afiances. Todo lo que te guste, cómo lo hagas, reconocetelo, porque eso es lo que le dice a tu mente, y manda comandos para, voy por más. Cuando tú mismo te estás autocriticando, de la manera como te lo hacían, o como se te forjó en el autoconcepto, y tu mente es subconsciente, si lo sigues haciendo con ese mismo diálogo, entonces tu mente va también por ese camino. Ok, bueno, no, no es bueno para eso, ya ni lo intentes, ya para qué, sabes que no lo vas a hacer. O por acá, no, por eso es que, acuérdate que pasaba esto, y te decían, y no, tampoco. Y esto, ay, no se te ocurra, no, porque eres bien desordenado. No vas haciendo nada en crecimiento. Estás detenido, y vas para atrás, o estanqueadísimo. Eso es lo importante, que ese diálogo interno, y esa idea, insisto, de poner luces, reflectores, atención, energía en ti, y en lo que quieres, empiece a dar el vuelco a todo lo que no. Porque ese diálogo que tú te mantienes, tú conservas constante, en el que te estás diciendo, no quiero tener más problemas en el trabajo, justamente ese es el resultado. Cuando dices, quiero tener estabilidad en mi trabajo, van los comandos para la estabilidad. Entonces, ojo con el autosabotaje, viene de cómo te estás dando a ti la instrucción. Y acuérdate que de niños nos decían, ¿no? No hagas esto, no aquello, no esto, no nos decían lo que sí. Claro. O no nos daban argumentos válidos que nuestra mente dijera, claro, es por esto, por ejemplo, no te subas en la mesa, porque hay el riesgo de que te caigas. Entonces, no solamente, no te subas en la mesa, y te vas a caer, y ya te lo dije. Entonces, bueno, imagínate, no hubo nada bueno. Si te dijeron, te puedes caer, hay la posibilidad de que te caigas, ¿qué tal que mejor te quedes acá? Ya es otra forma de que tu mente lo procesa. Entonces, escúchate, sé muy consciente de tu diálogo interno, cómo estás dirigiendo todo ese equipo, ese comando, porque es el que va a ser tu aliado, que por ahí podría estar siendo tu enemigo. Ok. Ahorita decías algo muy importante que ya tiene que ver con programación de la lingüística, y que es apasionante un tema que tú dominas muy bien. como una vez que identificamos, ya nos dijiste, bueno, hay que primero ser honestos, y hay que identificar qué hay en nosotros, reforzar lo bueno, y tratar de esas etiquetas, pues tratar de encontrar la objetividad o subjetividad. Cuestionarlas. Exacto, cuestionarlas. Esto es una verdad absoluta. Esto va conmigo. Me gusta, me siento bien así. Correcto. Y lo dijo para qué, ¿no? A lo mejor no lo dijo. Excelente. No lo dijo para dañarme, lo dijo para, no sabía reprenderme, no sé. Y una vez que lo analizas y lo cuestionas, le quitas, le restas valor, y eso te va a ayudar para desprenderlo. Pero luego acabas de decir algo importante, Lenita, cómo vuelves a anclar un nuevo pensamiento, o una nueva idea de ti mismo en tu mente, que es la programación neurolingüística precisamente. Pero mencionaste ahorita que hay maneras incorrectas de hacerlo. cuando dices el no, le estás metiendo igual entonces a la mente el no, aunque tú lo estés haciendo afirmativamente. Es decir, me explico, no voy a volverme a portar mal. Pero la palabra no es pregunta. No debe de ir implícita en ese comando, ¿sí? Bueno, realmente, según estudios, este no, no es reconocido por el cerebro, ¿no? Por la mente. Entonces, ya está descartado. Entonces, no me quiero enfermar, entonces me quiero enfermar, ¿no? En cuestión de pandemia, hablando. Entonces, lo correcto sería esto. Si es lo que te digo, es cierto. Hay estudios. Si tú metes el no, ¿lo estás afirmando? Se supone que el cerebro no lo ha registrado, como te digo, no, no piensen ahora en el jugo de limón, el limón deshaciéndose en tu lengua y sintiendo lo ácido del limón. No lo sientas, no, no pienses en un limón. Ok. Quizás ahí hubo ya esa, esa información, no, bueno, está complicado como que el limón estuvo ahí. Entonces, lo importante es eso por una parte y otra parte que yo le doy más valor aún es que tu atención está en eso que no quieres. No me quiero enfermar o no, como tú dijiste, no me quiero volver a portar mal o seguir portándome mal. ¿Qué pasa con el no? Tu atención está en lo que no quieres hacer. Lo importante sería que tu atención esté en lo que quieres hacer, como quiero portarme bien, quiero permanecer sana en pandemia. Tu mente justo está enviando los comandos necesarios para eso. Cuando dices no me quiero portar mal, hay autosabotaje porque tu cerebro, tu mente está enfocada en lo que es portarse mal. Te das cuenta y entonces también está tu energía y sobre todo la emoción porque estás experimentando la sensación de lo que es portarse mal. Cuando tú dices me quiero portar bien, tu atención, tu emoción está en la sensación de cuando te portas bien. Eso es lo importante, que identifiques en dónde está tu atención, en portarte bien, en permanecer sano, en hacer lo que verdaderamente te gusta, en conocerte y confiar. Y aquí viene una frase que me encanta. De la manera como tú te plantas ante una situación o ante una persona, vas a tener los resultados. ¿Qué quiere decir? Que si tú te plantas con confianza y con la convicción de lo que quieres lograr, esos son los resultados que vas a tener. Si tú te plantas ante esa persona o ante esa situación con lo que no quieres, eso es lo que vas a tener. Te das cuenta. Porque simplemente la explicación está en que tu cerebro manda los comandos de lo que tú le estás indicando. No me quiero enfermar. No me quiero seguir portando mal. No quiero de pronto tener tal resultado que no me quiero ver inseguro ante tal persona. Y ahí es el autosabotaje. Justo eso es lo que sucede. Porque tu mente ya tiene la información de lo que vas a hacer. Un buen comando. ¿Cuál sería el caso de no me quiero enfermar? ¿Cuál sería uno correcto? Quiero permanecer sano. Sana. Justo lo contrario. Lo que de pronto es complicado llegar a eso, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados, incluso por naturaleza misma, es lo que no, no, siempre lo no, no. Por eso, de quien adelante darle a sus hijos la indicación de lo que sí. Es desordenado lo que sea. Ok. Ponerle la indicación, ¿no? Si lo ordenó alguna vez, afiánzalo. Claro. Me gustó mucho cómo te quedó, ¿no? Y entonces afirmar. Funciona más un comando corto, hablando en este ejemplo para que nos quede claro, funciona más un comando todavía más corto y más afirmativo, si se pudiese decir así, en el caso de la enfermedad, de decir, soy sano. En vez de yo quiero ser sano. Lo que pasa es que al decir, que soy sano, de pronto los resultados que estás teniendo, si hay alguna enfermedad ya, o el miedo a la enfermedad, es como de pronto el resultado contradice el comando. Y entonces justamente ahí las personas debilitan ese poder personal. Y esto también me encanta, qué bueno que lo abordaste. Cuando estás teniendo o has tenido ciertos resultados en tu vida, lo que tu mente te está diciendo es que esa es la continuidad. O sea, la secuencia va a ser igual. Y la gran noticia es que no es así. En el momento que tú determinas lo que quieres diferente en tu vida, sin importar los resultados que hayas tenido, ya es el primer paso. Y es un paso sumamente potente. No es cualquier paso, porque justamente estás cambiando el comando. Cuando tú eres conciso, cuando tú eres conciso, el decir el soy sano, ok, de pronto está lindo el que ya te empieces a, de alguna manera, identificar o te empieces a poner este nuevo escenario en tu vida. Lo importante de eso es que lo vayas desarrollando en la emoción también, en el sentir. El soy sano o cada momento, cuando mandas también una palabra que sea distractora del consciente, también llega directo al subconsciente. Una de las que yo más manejo es cada momento que pasa. Soy sano, soy más sano, me estoy sintiendo bien. Cada momento que pasa, le dijo al consciente, distráete, ve para allá, voltea para allá. Entonces, entra todo directo al subconsciente. Cada momento que pasa. O, a partir de aquí, por el resto de mi vida, o a partir de hoy en adelante, soy sano. Entonces, ese soy sano ya es más creíble para tu mente, porque ya es como, hay una, si te das cuenta, hay algo que cortó, lo que estaba sucediendo con de aquí en adelante. Claro. ¿Ves? Y el cada momento que pasa. Y entonces, eso, y aparte, lo que inmediatamente está pasando, lo que empieza a suceder, es tu emoción. Te estás sintiendo bien. Te sientes bien con el hecho de identificarte ya, o sentirte como una persona sana. Ok. Entonces, es importante el distractor, como tú lo dices. Valiosísimo. Muy importante decir, a partir de hoy, y luego sí puede ir ya el cambio del chip, por decirlo así, de ese nuevo anclaje positivo. Excelente. Positivo, ¿verdad? Pero lo que estoy entendiendo, Elenita, es que no solamente es decirlo, sino que aparte lo sientas, que sientas ya como la emoción de que está sucediendo. ¿Cómo te sentirías, no? Con ya el resultado obtenido. Y ahí vuela tu imaginación, y entonces lo que estás pensando genera una emoción. Y es donde está el bienestar de inmediato. O sea, no tienes que realmente experimentarlo como tal. Ya está sucediendo en tu mente. Y recuerda que para ser, hay que parecer. Entonces, es increíble, porque ya te lo estás pareciendo, ya te estás imaginando lo que se siente serlo, y ya lo empiezas a manifestar en la realidad, a materializarlo. Ok. Dígate, qué padre, qué padre lo que nos estás compartiendo. Ahora te voy a ir con los saludos, y con los comentarios. Este programa es para repetirlo, para repetirlo, la gente que lo vuelve a ver otra vez con calma, hacer anotaciones, porque nos está dando, Elenita, pues, comandos especiales, que nos van a poder bien ayudar, en muchas partes de nuestra vida, ¿no? Te cambia la vida. Claro, no solamente para la autoconfianza que estamos hablando, sino para cualquier cosa, podemos meterlo en el aspecto de salud, en el aspecto emocional, en el aspecto, lo que se nos ocurra, ¿no? Todo, es tu poder, y cuando realmente lo retomas, o te haces dueño de él, uf, es una maravilla, porque no es que te, ya no te importa el mundo, es cuando más te importa, porque te estás poniendo primero tú la mascarilla de oxígeno, como en el avión, para poder auxiliar al resto. Claro, claro, si no estás bien tú, pues, ¿cómo vas a asistir a los demás, ¿no? Por estar fragmentado afuera, de todo lo que pueda, de alguna manera, nutrirte, o crees que te pueda nutrirlo de afuera, y lamentablemente, te está debilitando, solamente viene de ti, de tu propia convicción, de tu propio conocimiento, el saberte, el escucharte, el sentirte, el comprenderte, y hacer las modificaciones necesarias, a partir de ahí, de la información que tengas. Oye, y a partir de ahí, Lenita, ¿cada cuándo tenemos que estar repitiendo esas afirmaciones? ¿Tiene algún tipo de caducidad, o las vamos inclusive, fortaleciendo, y las vamos cambiando? Siempre el indicador es la emoción, el motor es la emoción, cuando ya, ya tú estás tan convencido, ya lo integraste tanto, ya es natural, entonces, ni siquiera tendrías que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Como el estar en la reprogramación, la repetición, que es maravillosa para reprogramar, lo importante es tu emoción, y cuanto más enfocado, cuanto más determinado eres a lograr algo, con más tiempo, con menos tiempo, mejor dicho, lo logras. Entonces, la constancia es lo importante, la atención, atención y constancia, que estés muy consciente, que estés atento, porque de pronto es precisamente eso, la dispersión, o se te olvida, o vuelves a lo mismo, y cuando justamente te agarras sintiéndote mal, es porque exactamente no estás ahí, no estás, no estás poniendo tu mente en el lugar correcto, poner la mente en el lugar correcto es en eso, repetir lo que quieres, ponerte, pensar y actuar, convencido de lo que quieres lograr, el parecer antes de ser, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos a seguir, repítelo, las veces que sean necesarias, desde la conciencia. Me gustó eso, parecer antes de ser, está padrísimo. Eso es, así es. Rápidamente, Lenita, ¿cómo estamos? Lo puse a cargar, y se le baja rapidísimo la pila. Ok. Ya sabes, y cuando los teléfonos empiezan igual a fallar, ojalá existiera una programación para ellos, decirle, vas a cargar bien a partir de ahora, pero al contrario. Es un show, por supuesto. No, ya cuando empiezan a hacerse viejitos, estos sí fallan en serio, pero bueno, déjame ver aquí rápidamente a quién tenemos en línea, y mientras, mientras estoy abriendo aquí, Eranita, recordarle a la gente que podemos encontrar en las redes sociales, como, así como Elena González. No, Elena Ortega, pero no me encuentran como Elena Ortega, me encuentran en Cultivando tu Paz. ¿De dónde está aquí Elena González? Elena Ortega, perdón, Cultivando tu Paz. Esa es la página, ese es el fanpage, ¿no? Exactamente. Está en Facebook, y está en YouTube, y está Cultivando la Paz en Instagram. En Instagram. Fíjate, en Instagram no te he buscado. Sí estoy siguiéndote en Facebook, pero en Instagram no te he encontrado, te voy a buscar. Instagram es mucho más como para chavos, ¿no? ¿No te pasa eso? ¿Qué cosa? El Instagram realmente no lo usó. Ahí tengo, tengo, tengo información que pueden, pueden tomar, les puede servir. Sin embargo, estoy un poco desconectada. Sí, porque como es más este infográfico, ¿no? Entonces, yo siento que la comunicación no, no es tan completa, no es tan asertiva, y digo, para esto, en este caso, ¿no? Ok, ok. Este, a ver rápidamente, Carmen Barreras, buenas noches, saludos, Pili, Pili G.R., dice, qué bien, Elena, qué gran tema, y súper útil, gracias. Yvonne Rodríguez, hola, linda noche. Guille García, muy buenas noches. Angélica, buenas noches. Elena, Maro, gracias. Viviana, dice, hola desde Uruguay, qué bueno que nos viene en Uruguay. Yasmín, qué bonito programa, Elena, siempre ayudándonos a construir una mejor versión de cada uno. Abrazos, Elena. Un placer, abrazos, gracias. Estela G., hola, buenas tardes para todos desde Fort Worth, Texas, qué padre que nos están viendo en Estados Unidos. Claudia Sánchez, buenas noches, saludos y bendiciones. Jaime Ponce, dice, es un extraordinario tema en el que participan muchos actores, somos entes geográficos, el entorno en que te desarrollas. Me encanta analizar el tema. Gracias, Elena. Gracias, Maro. Y pues hasta ahí, hasta ahí nos, nos escribieron, no quieren imita. Muchas gracias por los comentarios. No sé, no sé si te pases de repente en este tipo de temas como que la gente. Sí, saludas, sí participa, pero como que no se atreven ya a decirlo de uno. Para ello, por supuesto que, que les aconsejamos que sigan precisamente Elena en sus redes, cultivando tu paz, porque tú directamente contestas, ¿verdad? Sí, exactamente, directamente. Y todas las dudas, todas las dudas que pueda haber. Claro, por supuesto. Y sí, es un tema que da mucho para hablar y tiene bastante caminos por aquí, por allá, desde la infancia y bien, como dijeron, ¿no? Entes geográficos, entonces hay mucha influencia del entorno, del ambiente. Y lo importante es eso, ser muy consciente de lo que estás tomando, de lo que sí te construye, lo que afianza, lo que en ti pueda estar a tu bienestar, ¿no? A tu favor. Y crear esos filtros y ese escudo simbólico donde lo que no realmente te vaya a nutrir, justo esto, donde no te sientas honrado, amado, respetado, sientas digno de eso, fácilmente lo puedas evitar, ¿no? esa penetración o que pueda permear en ti. Ok. Pues ahí está, ahí está, señoras, señores, mi querida Lelita, no sé si tengas algo más que agregar al tema de hoy. Sí, realmente no, no estuvo completo, me faltan cosas. Siempre pasa lo mismo. Sí, caramba, y ustedes, no sé, realmente el tiempo pasa más rápido con ustedes. Estos últimos detallitos que de pronto pueden contribuir así de momento, de impacto, la postura, ¿no? Este lenguaje corporal, ¿no? El hecho de que estés erguido, que eches tus hombros ligeramente hacia atrás, tu cabeza en alto, eso ayuda mucho, eso le está mandando información, tu cuerpo está ayudando a tu mente. Entonces, desde ahí ya están haciendo equipo. No hay manera de que te sientas inseguro, ¿no? con una postura de poder, así se le llama, la postura de poder. Otro tibes. Esa es parte del lenguaje, el lenguaje corporal, inclusive dicen que los ojos, ¿no? Decimos muchísimas cosas. Ah, bueno, y ahí viene el contacto visual, por supuesto. Si yo te estoy diciendo a ti cosas importantes, y estoy viendo para otro lado, estoy dudando, estoy de pronto titubeando un poco, no voy a tener esta credibilidad de repente, ¿no? De, sí, como que me gusta lo que dice, o me llega, o esta parte también de la firmeza. Es muy importante. Cuando quieras transmitir algo que verdaderamente te interese, que impacte en el otro, sé firme. Ante eso, por supuesto, prepárate, ve bien trabajado el tema, o lo que sea, sea de venta, o sea, una propuesta amorosa, lo que sea. Siéntete firme, siéntete seguro. Por otra parte, también es importante, entonces, al momento de tener este lenguaje corporal, que habla mucho más que las palabras, no importa que te sientas en desconfianza, ¿sabes? O te sientas como, ay, el simple hecho de ya poner todos estos, estos elementos, poner atención en estos elementos en ti, ya empiezas a dar el primer paso, ¿no? La mirada, la firmeza, el tono de voz, es importantísimo, que no sea un tono de voz sumiso, pasivo, ni agresivo, porque entonces, ahí no estás denotando confianza en ti. De pronto, el enojo, este tono de voz alto, elevado, recuerda que desconecta la mente de la otra persona, y no llega el mensaje. Entonces, ahí no hay confianza, ¿no? Ni credibilidad. Ni uno, ni otro, ni sumiso, ni alto, pues. La mente lo desecha, se desconecta, entonces ya no presta atención. Y vístete para el éxito, ¿qué es esto? El que realmente te sientas cómodo en lo que te estás poniendo, ¿no? Que no te vistas por el hecho de, ay, hay que cubrirse, no, encántate, lo que te estás poniendo que te guste mucho, porque también estás eligiendo, recuerda siempre eso, tú eliges, y si te sientes bien con la ropa que estás usando, y eso por supuesto que va a denotar también confianza en ti, y que habla, lo proyectas, exactamente, y eso está lindo, ¿no? O sea, vístete para el éxito, es como, sin miedo al éxito. Oye, Lenita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a la gente? Hablas tú ahorita del contacto visual, y es muy importante, igual a mí me ha pasado, cuando vas a ver algún cliente, un proyecto, para mí, el ver a los ojos es muy importante, pero hay gente que de repente no sabe ver a los ojos, y en programación neurolingüística, precisamente se hablan de perfiles, que en estésico, del auditivo, y del visual. Es también importante saber identificar eso, porque alguien que no sea visual, pues no puede ver a los ojos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre soy de los que vean los ojos, porque estoy hablando contigo, ¿no? Yo necesito que vean los ojos, porque si no siento que no me están poniendo atención, pero eso está mal, ¿no? Porque hay que aprender cuál es el perfil, ¿o no? Claro, por supuesto, cuando estás buscando esta persuasión, ¿no? En una negociación, sí podrías, si tienes información de que es kinestésico, es auditivo, o es visual, podrías utilizar verbos que vayan justamente por esa inclinación. Si es una persona auditiva, le puedes decir mucho de oye, escucha, siente, no sé, o en el ritmo de tus palabras también, donde denote cuestión auditiva, igual cuando sea visual, ¿no? Ahí le puedes decir, ¿no? Mira, o observa, o cómo ves, ¿no? Entonces, la persona se identifica más. Sin embargo, el tema este del ser visual o no, no entra en lo del contacto de ojos, eso tiene que ser siempre, si es kinestésico, visual, auditivo, es importante el contacto, porque precisamente estás dándole atención a la persona, te das cuenta, y entonces, aparte de que le das atención, da seguridad. Ajá. ¿Qué pasa con la gente que no nos ve a los ojos? Porque yo he visto que de repente hay gente, yo la siento insegura. Por supuesto. Que de repente te saluda y agacha la mirada, o se despide de ti, pero no te vuelve a ver. Son indicios, son indicios, o no hay agrado, o no es un buen momento, o simplemente hay desinterés, eso también es muy claro, y realmente no puedes obligar a la otra persona, ¿no? A menos que sí ya haya una confianza. Lo importante eres tú, cómo te estás dirigiendo tú, y que tienes este conocimiento, ojalá lo tuviera todo el mundo, ojalá lo enseñaran en la escuela, ¿no? En lugar de tantas materias inútiles. Esto sí es importante, el conocer al ser humano, la mente humana, cómo nos comunicamos, cómo podemos ser más efectivos en la comunicación. Y por ahí el tema del dar la mano, el que sea una dada de mano firme, el apretón debe ser firme, así como tu tono de voz, así como también en tu mirada. Entonces, si te das cuenta, la firmeza siempre es clave en la confianza, o al momento de tener una interacción, y la otra persona se sienta que estás presente, que le estás dando atención. Claro. Oye, ni suave ni fuerte, porque hay gente igual, que te aprieta ni fuerte la mano. eso es poder, eso es imposición de poder, aquí en esta relación, yo mando. Entonces, no, tiene que ser, claro, de acuerdo a tu fuerza, yo con mi manita, y mi fuerza, pues no va a tener tampoco esta, no se va a comparar con la de un hombre, o algo, sin embargo, la firmeza para mí, lo que es firme para mí, de acuerdo a mi fuerza, ¿no? física. A mí, a mí, a mí, fíjate que inclusive, más que, que, que denotar poder, me denota, antiguo, hombre con hombre, me denota así como inseguridad, ¿no? Como te aprieta. Que aprieta mucho. Sí, 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 como que te aprieto para, para demostrarte mi fuerza, ¿no? Inclusive cuando alguien me ha apretado fuerte, sí, hasta, hasta lo digo yo de broma, ¿no? Qué bárbaro, qué fuerte, qué poderoso. Sí, pues una forma de decir que aquí, yo domino en esta relación. Claro. O yo puedo más. Ajá, a eso me refería con poder. Sí, 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 pero bueno, oye, fíjate que estaría padre, a ver si te parece que la próxima vez que estés con nosotros, pudiéramos hablar de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo hablarle a un visual? ¿Cómo hablarle a un que en este tipo? Por supuesto, porque. Me encanta. Es fascinante, es fascinante. También muchas cosas de lo que la gente te dice con los ojos, lo que te dice con las manos, cuando alguien ya cruzó los brazos que ya no quiere hablar, o que se pone como de lado, o que ya cruzó las piernas, o una mujer que se agarra el cabello, por ejemplo, no sé, todo ese lenguaje tiene significado y es muy interesante, ¿no? Pero por supuesto, es mucha información, eso realmente informa, no las palabras, las palabras es muy poco, un 9% quizás, ¿no? Dentro de un 100%, donde entra el lenguaje corporal, por ejemplo, el tono de voz es 38%, entonces imagínate, lo que dijiste 9% y el tono de voz es como lo dijiste, ¿no? Es un 38% más, entonces dénse cuenta de eso, de cómo hablas con tu cuerpo, con otros factores que no son las palabras, y cuanto más información tienes al respecto, es también autoconocimiento, ahí te das cuenta de ti, ¿no? Ok, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué quiero lograr con esta comunicación? Y mientras más te conozcas y más elementos tengas, mejores resultados. El lenguaje de las manos, ¿no? También. Por supuesto, por supuesto, eso también es una forma de comunicar. Muy bien, pues padrísimo, Helenita, como siempre, es muy padre escucharte, aprendemos mucho de ti, por favor, sigan a Elena en Cultivando tu Paz, y mientras tanto, pues nos vemos entonces, el próximo mes, Helenita. Eso es, en un mes más, un placer, gracias a todos. Esperemos que ya esté Leo de regreso, para ese entonces. No se vaya a quedar por allá, le guste tanto que se quede, por estar dando estos tips. Fíjate que ya, ayer igual a un amigo que tuvimos aquí del cine, lo mismo comentó, a ver si no se quiere quedar allá. Ah, fíjate. Como que lleva muchos mensajes, como que lleva muchos mensajes. Ay, caramba. A ver si no se nos queda por allá el buen Leo. Pero bueno, padrísimo, Helenita, muchas gracias, señoras, señores, mañana. Un gusto. Mañana jueves, tenemos igual un programa muy padre, vamos a hablar con Argelia Curiel, ella es directora de cine, vamos a hablar, fíjate qué importante, vamos a hablar de qué pasa con esta narrativa del cine, de las series, si están aportando a la sociedad, ya ves que de repente hay mucho del narcotráfico. Qué buen tema. Mucho del narcotráfico, muchas cosas que yo creo que no aportan, al contrario, están destruyendo a la sociedad, hacemos apología, inclusive. Es correcto. Debemos de hacerla, entonces va a estar bastante interesante de la mañana. Muy interesante, no se lo pierdan, entonces ahí vamos a estar. Helenita, muchas gracias. Un gustazo. Buenas noches. Estamos hasta la mañana. Hasta luego. Adiós. Bye bye.